Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Y hermosas mujeres, mira el fondo Y las chetas, arriba, las cervezas, arriba Y ahora suena Solamente las mujeres del combat Solderina, solderina Con la cintura, la cadera, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura Parece zorro, no son zorros Uy, la gente está tan malonado Ellos son, ellos son Sí o no, mi amigo Rómulo Rómulo, ¿cuánto es tu cumpleaños? Ya tú sabes, ya se me seca El 5 Ahí estamos entonces De Rombi Raja, señor, de Rombi Raja estamos ahí A comer rico juiz No, Tacacho, cecina, señor Ahí va, de la selva, acá con la niña Ya vuelta, mi madre un perdejo Dice el maestro Ya me lloré corazón Ya me lloré corazón Nos cubren corazoncitos Si te dicen que no El signo del recuerdo No llores cariño Y yo, si te faltas mi amor Llegándanos la soltera Y dile a Dios del cielo Que nos haga volver Regresaremos pronto Te lo juro por Dios Ya lo verás, ya lo verás Cuántas manos de chiquita Habré llorando yo Mamacita Cuántas manos de flaquita Habré sufrido yo Solo Solo por quererte Vida de mi vida Solo por amarte Vida de mi vida Vamos ahora, Javier Colón Solo por quererte Solo por amarte Si perdí mucho tiempo Miserablemente Vida de cina Solo por quererte Solo por amarte Cuando yo borracho Para mi cara Ahora Póngate Llegó, pues llevó Eso Las charlas arriba ¡Eh! ¡Eh! Las charlas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala, hala, hala! ¡Ay! Cintura 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 pa' acá Cintura pa' allá Cintura pa' acá Cintura pa' allá Mueva, chiquita Mueva, 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 mueva Vámonos a Manchay ¿Alguna vez? Bien, 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 bien O vámonos a Puerto Maldonado A la pampa, a la pampa Cintura pa' allá Las charlas arriba Y ahora Con las charlas Arriba Y las charlas Arriba Y las charlas Arriba Las charlas Arriba Arriba PIRQUES 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 Con cariño Santísima Cruz de PIRQUES ¡Claro! Busco, busco La gente ronda para, compañero Otra vez Acá, allá, allá, acá Acá, allá, acá PIRQUES P Onta Ponte 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 La familia Ferro Ponte Deber�로 Este pollo gorda es más bruto. No, dice, no, dice, no. No quiere, no quiere saber. Habla bien, pues, señor. Ya. Mala vida estoy pasando. Ahora, Javier. En Ayacucho pasamos mala vida. Mala vida. Andando de fiesta en fiesta. Para nuestro mayordomo. El señor Freddy. Y nuestro amante. El señor Ronald. Urso. Ya. Y mala vida, mala vida. Hey, hey. Mala vida estoy pasando. Que gana la madera, Javier, y se muerde. Mala vida, mala vida. Epa. Mala vida estoy pasando. Ahora, ¿cómo dice ustedes? Sin duda estaré pagando algún daño que yo quise. Sin duda estaré pagando algún daño que yo quise. Señor Henry. Señor Henry. Dice que en esta vida. Todo lo que se hace se paga. Amor con amor. Traición con traición. Es la ley de la vida. Ologen internacional. Cacho por cacho. Los chelas. Arriba. Los chelas. Arriba. Sin llorar. Y donde estaba. Que te pasa. Dere. Mir. ¿Y ahora? Cuántas veces yo te he dicho, y a ti solita te quiero Cuántas veces yo te he dicho, y a ti solita te adoro Una sola vida tengo, que por ti ha de perderla Una sola vida tengo, que por ti ha de perderla Quisiera tener cuchillo, quisiera tener revolver Para quitarme la vida, y olvidarte para siempre Quisiera tener cuchillo, quisiera tener revolver Para quitarme la vida, y olvidarte para siempre ¡Ahora! ¡Oye! ¡Cuchillo! ¡Puñales! ¡Oye, pollo gordo! ¡Muélvete, no seas así! ¡Muélvete, no seas así! ¡Muélvete, no seas así! ¡Gracias, Ferro! ¡Agárrate, pollo gordo! ¡Gracias, señor Ferro! ¡Claro! ¡El padrino! ¡Las chelas arriba! ¡Ey, ey! ¡Mujeres arriba! ¡Ey, ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey, ey! ¡Rómbolo, Ferro y toda su banda! ¡De rico comas! ¡De rico manchay! ¿Cómo que hay un intruso? ¡Freddy! ¡Solid Freddy, Natividad! ¡Freddy! ¡Y la señora Natividad! ¡Muélvete, muélvete! ¡Ahora! Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste ¡Cuenta, sí! Por querer bailar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido dejaste A tu marido dejaste ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Muchita! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡El tilín, tilín! ¡El es Santi! ¡Llegó el tilín! ¡Uy! ¡Mira, llegó tiliga! ¡Ahora va a bailar con la bailarina! ¡Con la bailarina! ¡Ahí vamos! ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Ya no puede! ¡Se presentó mi bailarina! ¡Ya no puede! ¡Vamos! ¡Vamos, busqueña! ¡Vamos, tilín! ¡Muélvete, bombarde! ¡Muélvete, bombarde! ¡Vamos, Peñaburro! ¡Ese ya va a bailar! ¡Abajito! 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 ¡Perreale, perreale, perreale! ¡Mirá, para allá! ¡Vaya, para allá! ¡Tres! ¡Ya! ¡La supe bailando! ¡Buena onda! ¡Dale! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Porque mañana vas a llorar! ¡Por orgullosa! ¡Por madidosa! ¡De tu cariño me borré! ¡Otra vez! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Porque mañana vas a llorar! ¡Por orgullosa! ¡Por madidosa! ¡De tu cariño me borré! ¡Ahí! ¡Dale zapatito pa' mí! ¡S-sa! ¡S-sa! ¡Zapatito! ¡S-sa-sa-sa-sa-sa! ¡S-sa-sa-sa! ¡Ya! ¡Llevato Pollo Borro! ¡A ver! ¡Llevato Padrino Pollo Borro! ¡Ya no puede Pollo Borro! ¡Pasa a la 10 lucas Pollo Borro! ¡Pasa a la 10 lucas! ¡Sacando acá! ¡Sallando acá! ¡Sacando acá! ¡Ahí! ¡Muévete! 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 ¡Los hombres son las mujeres! ¡Dale que zapatea! ¡Sapatea compadre! ¡Cintura! 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 ¡Dale suambecito! ¡Rendantito suambecito! ¡Rendantito suambecito! ¡Y ahora! ¡Sacatea! ¡Dale suambecito! ¡Dale suambecito! ¡Uy! ¿Hola? ¡Hola! 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 ¡Gracias!